Bueno pues Frankie López y aquí nos encontramos a... Aquí nos encontramos por acá, miren nomás. A toda la familia Barba que andamos de caballos, de charros, de fiesta mexicana de su vida. Oh, perfecto, a ver. Pues mira Frankie, algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Una persona, un cantante, un autor de música, de canciones preciosas, Rayleigh Barba, una persona que no nos imaginábamos que era de campo, que era de caballo. Nos damos cuenta que es amigo de Lorenzo Ríos, que tiene caballos hechos por él, aquí en el Rancho del Guayabal, visitándonos a Arandas. ¿Qué nos puedes decir del campeonato y de tu esencia como gente de campo? Pues mira, yo creo que la charrería, más que el gran deporte nacional, yo creo que es un entretenimiento que a nivel mundial debería existir. Bueno pues Frankie López, aquí llegando al Guayabal, listos para echar un show aquí con Pepe. ¿Cómo ves Pepe? Pues mira, aquí vamos entrando a una de las, un campeonato importante de la República que realiza el señor José María Bañuelos y su familia, donde vienen los mejores equipos de la República, podemos decir que es una competencia de final de congreso, cuartos de finales y semifinales, porque están los 21, 22 mejores equipos de la República, representando varios estados de la República. Este es un campeonato netamente familiar, este, con muy buen nivel de competencia Frankie. Ahí estamos, vamos a ver cómo se va a poner el show por acá. Pues mira, aquí tenemos un personaje dentro de la charrería, hijo de Vicente Fernández, Gerardo Fernández, gran charro, muy, muy promotor de la charrería, este, vamos a ver qué palabras nos dice sobre el campeonato de la familia Manuel, este, buen amigo de mi padre y de la familia. ¿Bien? Es una familia que estimamos muchísimo y este, y que le sigan echando las ganas. Así es, pues muchas gracias Gerardo, este, aquí estamos. Hasta luego. Oye Gerardo, una pregunta, ¿para qué te pones el...? La brea. La brea, hey. Lo que pasa es que cuando peleas, quema la brea, quema la cola. Y con la brea sirve de, como, es como la, es lo que usan para las, para darle lubricación a las bandas de los motores. Y con esto te quita lo, el rosa de la cola y aparte te sirve de, de que aprieta un poquito más alto. De que lo, lo amarres así. Puedes ver, aquí tenemos ganado de mucha calidad, de muy buen peso, este, ya con un grado de dificultad, algo difícil porque es un ganado sobre los 400 kilos, 380, que no es fácil tenerlo. 400 kilos. Sí, o sea, es un ganado que aunque viene de potrero, es un ganado muy pesado, con mucho grado de dificultad para ejecutar suerte.